No es que dudé del método por internet porque personalmente todo es mucho más fácil, más complejo, pero lo ha logrado Tiaga. En las clases yo veo que ha progresado cada día y sí estamos muy contentos de esto. Ojalá el mundo vuelva a la normalidad y podamos continuar en nuestra vida diaria como era antes. Si no, continuaremos así y vemos que sí ha dado frutos. Así que muchas gracias. Gracias.